y el tiempo porque éste empezó los los O Tiger pregunta porque siempre me matan a mi los primeros creo que Vale, vale, he encontrado el cuerpo en la tarea de descargar dados que está afuera de administración. O sea... Y era un domingo en la tarde, guaja, estúpido mocosito... Jejejejajajajh Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Ay Voy a ver Pero he visto a Hero Killer con el cadáver a sus pies Y ha reportado rápido, o sea que entiendo que es verdad lo que dice Giro, ¿no has visto lo mismo que yo? Esta base a lo mía, ¿no lo has visto en serio? Hagamos un pacto de... De perras ¿No has visto a Barbecue como lo mataba? Es verdad, vale, vale Es que yo no lo quería acusar de primera porque dije a lo mejor no A lo mejor no, pero... ¿Quién me está acusando? Por favor, solo quiero saber quién me ha acusado El naranja He visto a Hero Killer encima de un cadáver Y justo ha reportado Y he dicho, bueno, ha reportado Justamente, venía yo, claro Es verdad que... Pero ahora me estáis echando la culpa, pues nada Tendréis que ser los... Es verdad que vi... O sea, me daba a mí la sensación de que era Pero dije, mira... No está ya, asesino, déjate de tonterías Venga, sí voy atando Vamos Barbecue, si ya no te salvaste Yo estoy bien... Habéis votado los 3 contra mí Yo ya me he autovotado, ya somos 4 y habéis ganado Verser que y Hero Killer enhorabuena, felicidades porque ya me habéis votado todos a mí, ya se puede decir que soy vosotros. Muy bien, muy bien. A ver. Aquí dice que me importa tres cojones lo que me estás contando. Buena partida. BQ, te hemos pillado, ¿vale? Así que muere con honor. ¿No soy yo? Muere con honor. Muere con honor. GG, 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 GG. Vale, os lo repito. Enhorabuena, Vertex y Gerskiller. No, no, no. He mentido, he mentido cuatro veces seguidas. Ayer. Pero Kille y Alpine. Cuatro veces seguidas que he mentido. Kille y Alpine, peor. Esto me parece que Alpine has acusado, no entiendo nada. No entiendo nada. Se convenció de que era. Surprise, motherfucker. Adri, ¿qué haces mirándome? ¿Me quieres matar? ¿Por qué no tengo ganas de seguir viviendo? ¿Me quiere matar? ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Qué cabrón! ¡Lo sabía! Adri, ¿algo que decir? ¡Eso, eso, héroe! No, porque no vengan a mí. Adiós, Adri. Adiós. ¿Por qué has entrado antes que el azul? Y el azul está muerto. ¡Saludos! ¡Mierda, coche! ¡Mierda, coche! ¡Mierda, coche! ¡Mierda, coche! ¡En serio votaron por mí los dos! No, hombre, no me lo sé. ¿Para qué matas a alguien? No, pues nada, ya nada, no me... Eh, casi la gano, eh, viste, casi la gano. ¡Mierda, coche! ¡Mierda, coche! ¿Cómo lo sabía? ¿Lo sabía? ¡Mierda, adri! ¡Mierda, adri! ¡Mierda, adri! ¡Yo dije, me voy a portar bien y no te voy a funar! ¡Se acabó! Y si estoy sabes lo que va a pasar... ¡Ciri chiri, bang, bang! ¡Eso va a pasar! ¡Se acabó! ¡A la primera te intento funar! ¡Seas o no seas! ¡Mierda! ¡Toma, guarro! ¡Porcotilla! Vale, cruner o hero killer porque estaba en la oficina, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Gruner o hero killer? ¿Y el que reporta? Vamos, que la kill report existe. Yo hero killer no era porque yo lo entré, vi a entrar al otro lado con el... ¿Toma qué? Has perdido, hero killer es eso. ¿Yo? Si eras tú, cabrón, si eres tú. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Toma. ¿Quién es? ¡Adiós, marquín! ¡Chavales! ¡Eso! ¡Hoy se cena, chavales! ¿Qué? ¿Qué? ¡Chavales! ¡Papá! ¡Chavales! ¡Los vamos! ¡Ay, Dios! ¡Papá! 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 ¡Qué fuerte! ¡Se quería matar! ¡Se quería matar! Vale, yo voy a esquivar Capullo Capullo Por tratar de funarme ¿Y por qué votan por mi? Yo he votado por el señor Fortune por insolente ¡Surprise, motherfucker! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha matado Paco! ¡Por insolente! ¡Guarro! ¡Te lo has ganado! Esa puñalada llevaba tu nombre ¡Guarro! ¡Eres un guarro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!